Bueno, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y después de escuchar esta parte de la presentación, creo que la industria ha tenido un progreso muy grande y es muy importante todo este tipo de decisiones y fundamentales para poder desarrollar todo este proceso de IRM y mantenimiento de las tecnologías de maíz en el campo. Hemos discutido mucho, como comentaba Alfredo, dentro de la industria, temas técnicos, pero fundamentalmente alineaciones comerciales y hemos identificado problemas, hemos admitido errores cometidos, pero fundamentalmente necesidades. Dentro de toda esta discusión, como contaba Alfredo, llegamos a un consenso muy importante, un consenso, una alineación para poder tener un objetivo, definir un plan, tenemos un plan de acción, un plan de comunicación, porque uno de los gaps y de los issues que encontramos más importantes discutiendo todo este proceso de estos últimos 4 meses ha sido la dificultad para llegar al productor y a los técnicos. ¿Con qué? Con todas las recomendaciones técnicas donde vimos que desde la industria, cada una de las compañías y cada uno de los técnicos privados en el campo tenía su propia receta o su propio pensamiento que indudablemente genera una confusión a nivel productor. Así que, además del comentario de este plan, que no está descripto, pero es un plan de comunicación muy interesante, que va por distintas vías, ¿y qué es lo que queremos comunicar? Bueno, en principio queremos comunicar una definición técnica, que como les decía, era un poco ambigua dependiendo de la vía de comunicación que llegara al productor. Y, por favor, IRAC es el Comité Argentino de Resistencia a Insecticidas que viene trabajando desde hace bastante tiempo tratando de justamente definir una serie de prácticas, una serie de buenas prácticas agrícolas. Porque además del refugio, que es algo fundamental y que identificamos que se hace poco y nos puede ayudar muchísimo en el proyecto de buenas prácticas, teníamos que adicionar otras recomendaciones referidas a las malezas, referidas a la calidad de aplicación, al tipo de producto y al manejo en sí de los lotes tanto de BT como de refugio. Entonces, IRAC trabajó y desarrolló y definió una estrategia o una recomendación que además la alineó con la comunidad técnica, con un grupo de técnicos privados, entomólogos. Creemos que eso es importante porque es no solo la industria que está definiendo una recomendación técnica, sino necesitamos que todo el mundo tenga un único mensaje desde este punto de vista. Entonces yo lo que voy a hacer es un resumen al desarrollo que si lo quieren buscar está en la página de IRAC, que es un comité de Cazafe, mucho más extensa y explícita, pero tratar de dividir esta recomendación técnica referida específicamente a Spodoptera frugiperda, en tres áreas, una presiembra, el momento de la siembra y ya ha emergido el maíz, donde vamos a analizar muy brevemente algunos aspectos importantes que hemos concluido, que queremos difundir y que, vuelvo a insistir, queremos que este sea desde el punto de vista técnico un mensaje único. Cuando hablamos de la presiembra, definimos como muy importante el control de malezas, tener un lote libre de malezas 30 días antes de la siembra y también libre en las borduras. Durante ese periodo se consensuó que no era necesaria la aplicación de insecticidas, realmente si no hay hospederos no es necesario introducir ya la aplicación de un producto. Si llegamos al final, al momento de la siembra, al final de esos 30 días y el productor, por la problemática de malezas resistentes, por la problemática del bolsillo o el desconocimiento, como viene pasando y venimos encontrando que llega al momento de la siembra con malezas presentes o con borduras, recomendamos monitorear. Y después les voy a contar la conclusión del sistema de monitoreo, que había muchos, pero monitorear sobre las malezas y en función de la presión de plaga que tengamos, sobre todo espodóptera, decidir si en ese momento previo a la siembra una aplicación de insecticidas. ¿Por qué? Eso tiene un objetivo y es el riesgo, a partir de la emergencia inmediata del maíz, de la actividad espodóptera como cortadora. Nada más que ese. En caso de que no haya, obviamente, continuamos con la siembra y vamos... Perdón. Y vamos a... Sí, lo pasé bien, ¿no? Sí. Y vamos al momento de la siembra, donde aquí comenzamos a hablar de la importancia del refugio, que ya está definido hace mucho tiempo, pero desgraciadamente poco implementado en el campo. Requerimos el refugio, todos ustedes saben bien por qué, es la forma de generar individuos susceptibles que al cruzarse con individuos resistentes que pueden emerger del maíz BT van a dar en su progenie individuos susceptibles nuevamente y de esa forma aumentamos la población de los susceptibles que es lo deseado y no de los resistentes. Entonces ahí, como decía Alfredo, hablamos de una posición de 10% de refugio y un refugio diagramado, como está diagramado, donde no tengamos diferencias de más de 1.500 metros entre las plantas BT de maíz y las plantas de maíz en refugio. Es una distancia máxima de 1.500 metros. Estuvimos analizando y todavía no tenemos en este trabajo que está aunado toda la industria, tenemos que definir muchas cosas, hay muchos números de cuánto refugio se hace, hay discusiones por regiones, todos sabemos que las regiones de más presión son Entre Ríos, Norte de Córdoba, NOA, como fue el año pasado, la campaña pasada, y el NEA mismo, las zonas de más presión despodóptera, y diferencias de temperatura y diferencias de maíz temprano y tardío, que es otro punto que hay que considerar, porque obviamente las podópteras se comportan de forma diferente en cuanto a sus generaciones y al tiempo de las mismas, en una zona con más temperaturas respecto de menos temperaturas. En el momento de la siembra, como decía, el refugio nos ayuda mucho y tenemos que de alguna forma mostrarle al productor que no está perdiendo un porcentaje de productividad por sembrar el refugio. Creemos realmente que si aplicamos las buenas prácticas, que hasta ahora hablamos del control de malezas, y hoy estamos en el momento de la siembra, en este momento estoy hablando del momento de la siembra, con la siembra del refugio, con la aplicación de un cura semilla, y con las posteriores que voy a comentar, seguramente el productor va a lograr aumentar su productividad. Hay un concepto erróneo y que está muy metido, y quizás es uno de los errores que cometimos como industria, de indicar que el refugio no debe aplicarse. Y conceptualmente, desde el punto de vista técnico, podría ser lógico, pero también es lógica la realidad del productor. Con lo cual, lo que tratamos de hacer es buscar una salida a esto y lograr productividad también en el refugio, permitiendo la emergencia de individuos susceptibles con algunas consideraciones en cuanto al número de tratamientos en el refugio. Cuando hablamos de cura semillas, si decimos en el caso que la semilla venga curada para espodóptera, o sea, contra el epidópteros, no repetir el mismo modo de acción en la primera aplicación foliar posterior a la siembra. Por lo menos dejar 60 días, transcurrir 60 días, o directamente utilizar otro modo de acción si tenemos que entrar tempranamente al lote para un control de espodóptera. Que sabemos, justamente, que en los primeros estadios vegetativos es cuando la presión de la misma es mayor. Llegamos a la última parte, resumida, como les dije, de la emergencia ya del maíz, donde discutimos mucho, no solamente dentro de la industria, sino con la comunidad técnica, esta cuestión tan simple del monitoreo. Y la conclusión de muchos fue tenemos un problema grave en el monitoreo. Primero, porque cada uno recomienda un sistema para monitorear. Y segundo, porque muchas veces el productor no lo llega a entender y es cansador. Y algunos monitoreadores y empresas de monitoreo nos decían que además se envía al campo a las personas que tienen los salarios más bajos para hacer este tipo de trabajo porque es muy pesado. Por ende, el nivel de captación de información del monitoreo no es el mejor, no es el ideal. Entonces, con una mala información, con poco monitoreo como se hace y con confusión, teníamos que tomar una definición y una recomendación única desde toda la industria y de los técnicos privados también para tener un proceso que acá está resumido y dice vamos a monitorear una vez por semana, una vez cada 7 días, punto. Había cada 4, cada 3, cada 12, cada 13, cada 12 horas y 15 minutos. No, una vez cada 15 días. En caso de altas presiones en siembras tardías donde las temperaturas son mayores, podemos achicar ese espacio y hacerlo cada 4 días porque la espodóptera en 2 días pasa a otro estadio y tenemos ahí riesgos de encontrarnos tarde en cuanto al umbral de daño económico. Entonces decimos monitoreo una vez por semana y en caso de alta presión cada 4 días, punto. Eso es lo que van a escuchar y van a ver difundido por todos lados como recomendación desde la industria. ¿Cómo realizarlo? Estamos diciendo y estamos evaluando que lo ideal hoy es tener de 3 a 5 estaciones cada 100 hectáreas. También hay que considerar que sean el lote más o menos homogéneo en cuanto al manejo cultural, a la fecha de siembra hay una serie de características pero básicamente decimos cada 100 hectáreas hacer 3 a 5 estaciones y ahí una vez por semana tomar de 50 a 100 plantas continuas seguidas en el lote ahí lo que nos va a pasar para determinar el umbral, ¿no es cierto? Ahí lo que nos va a pasar es que posiblemente en una siembra temprana donde la presión despodóptera puede ser menor por más bajas temperaturas necesitemos mínimamente trabajar con 100 plantas continuas para poder ver si estamos en el nivel del 1, 2 o 3% y cuando nos vamos a una siembra tardía o con altas temperaturas en el norte seguramente con 50 plantas nos vamos a chocar y con menos para poder empezar a medir el porcentaje de plantas atacadas ¿y cuál es ese porcentaje definido? Ahí hablamos del 10 al 20% de plantas atacadas en nivel escala de Davis 3 es muy importante tener en cuenta que tenemos que monitorear el refugio y el lote BT por separado cuando cuando hablamos del refugio quería comentarles yo decía hay como un mito que se pierde el 10% por lo que decíamos originalmente todas las empresas generadoras de biotecnología pero si uno puede hacer el monitoreo adecuado a partir de estas características o de este proceso y realizar la aplicación en escala Davis 3 vamos a lograr disminuir muchísimo los insectos resistentes que estén dando vuelta y bajar las poblaciones pero hay muchos estudios con esto yo no digo mucho qué dijo que sí que no bajaba mucho la producción pero tenemos sí trabajos y estamos planificando más trabajos para determinar cuánto es esa baja de productividad y en los trabajos que hay que son unos cuantos hay en la Argentina y en Brasil ¿cuántos eran Marcos? Muchos nos están mostrando que el promedio en lotes que tienen refugio y maíz BT versus lotes que no tienen refugio la disminución la disminución de productividad va desde el 0,3% a un máximo de un 1% pero esto no queda ahí cuando se aplican parte de todas estas buenas prácticas en el lote que tiene refugio y se compara con lo que se está haciendo hoy hay muchísimos trabajos que están dando un aumento de productividad por encima del 10% de lo que está teniendo el productor entonces creemos que el mensaje empieza a cambiar y debe cambiar porque el productor con esto puede tener más rendimiento y es algo que tenemos que todos difundir también una identificación de errores fue hablar de la escala de Davis porque nos decía muchos técnicos no llegan a saber exactamente a qué se refiere ni hablar productores entonces definimos que no vamos a estar hablando de escala de Davis vamos a estar tratando de mostrar estas fotos tratando de tener desde la industria aplicaciones en los celulares como vía de comunicación para que el productor pueda corroborar en qué situación está él respecto de la fotografía de escala de Davis y cómo lo vamos a nombrar de aquí en más vamos a decir el momento en que tiene que aplicar es cuando encuentre marchas pequeñas circulares algunas alargadas de menos de 1,3 cm cuando encuentre larvas vivas y fundamentalmente cuando vea que la membrana no está perforada cuando tenga esas características en ese momento debe aplicar un insecticida y no queremos más hablar exclusivamente de la escala de Davis y tampoco de las 9 que existen porque es mucho más fácil para todo el mundo por último y terminando llegamos a la aplicación de productos bueno aquí definimos que las ventanas de aplicación en función de las generaciones de podócteras deben ser de 30 días discutiendo mucho alguno puede decir pero no es tan así y es verdad que no es tan así en el norte con altas temperaturas puede ser de menos de 30 días y en alguna región algo más de 30 días pero tenemos que ir con un mensaje ya mismo para atacar este problema y mantener nuestras tecnologías vigentes porque definitivamente es una ventaja para el productor con lo cual definimos ventanas de 30 días y cuando llegamos al umbral recomendamos aplicar diferentes modos de acción en cada una de las ventanas como les decía con los curasemillas modificamos o cambiamos el modo de acción luego del curasemilla y así lo hacemos con las aplicaciones foliares hoy dos de las familias que más se están utilizando y que tienen mejor performance son las diamidas tanto como curasemillas como en aplicación foliar y las espinocinas que son productos de persistencia y después están quizás todavía los más usados o tan usados como estos que son los productos de contacto como piretroides que son de baja persistencia entonces lo que decimos es modificar y cambiar el modo de acción en ventanas sucesivas para que para no generar resistencia a los insecticidas en el caso del refugio que es lo que debemos aplicar un máximo de dos aplicaciones entendemos que si hacemos dos aplicaciones en el momento adecuado cuando tenemos un 20% de plantas afectadas con una calidad de aplicación y con un producto adecuado vamos a tener productividad en el refugio y vamos a tener también una emergencia de individuos susceptibles adecuada para incrementar la población total de susceptibles y no de resistentes a pesar de todo esto muchas veces nosotros decimos no aplicar en refugio más de un estado fenológico alrededor de B6 pero muchas veces el productor se encuentra con ataques a posteriori de la floración o durante el llenado del grano que requieren una aplicación y hace una aplicación bueno en ese caso si recomendamos un producto de baja persistencia por ejemplo un piretroide para salir del paso y permitir seguir con el proceso hacia adelante y bueno ya terminando vuelvo a insistir que este es el resumen que está todo el detalle en la página de Irak de Cazafe con muchísimas más cosas pero vemos que las buenas prácticas son abarcan todo el ciclo del cultivo de maíz y creo que es importante insistir una vez más que la la importancia de tener la industria alineada a la comunidad técnica y con un mensaje único para llegar a toda la cadena de distribución donde tenemos que incluirlos definitivamente a los que venden los insumos y llegar al productor a través de toda esa cadena a nivel comunicacional con un solo mensaje va a ser o nos va a permitir mantener la sustentabilidad y la durabilidad de nuestras tecnologías bueno muchas gracias gracias muy bien a tiempo muy a tiempo aplausos gracias